Y la fila por fila vamos a estar más cerca O sea, se van acercando acá O sea, para que puedan estar en una fila, como una fila índia en toda la primera línea Y que tengan contactos unos con otros ¿Ok? O sea, pero van a mirar todo para allá Van a mirar todo para allá Hacia la derecha Toditos y... Tienen que acercarse lo que está un poco separado ¿No? No, que esté cerca la persona Pero tiene que estar cerca esta persona También todos tienen que estar cerca Como a medio metro Todas las filas tienen que correrse a la derecha Y van a poner las manos en el hombro Y le van a hacer un masajito A la persona que tiene el freno, al lado de tu cuerpo Aquí falta alguien Aprovechen, disfruten el momento Que de aquí a ahora Ahí, saborcito Contacto Un masajito ahí Bienvenido Sin violencia Suavecito Y lo dan Y hace un bloquecito con los dedos así De acuerdo De acuerdo Después de la espada Baja El lado Ok Ahora se invierten los peces Y ahora Dado el patrón Tocando 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 Haciendo un masajito Con cariño Suavecito Ok Pueden volver a su video Aplausos Y una de las cosas interesantes Que yo he podido observar En estos dos días Es la cantidad de información útil Que ustedes han podido recibir Y me siento muy complacido En estar acá Y poder aprender También Porque uno tiene que estar todo el tiempo En un rol de De la taza vacía Hay un Un esloga que maneja Bruce Lee ¿Saben quién es Bruce Lee? Que dice Be warm my friend O sea Conviértelo en agua Para ser flexible Y adaptarte A los cambios Y a los diferentes Recipientes Y El tema de hoy Es los siete pilares Del éxito Más revolúmen Eso ya quizás Lo escucharon antes Hace algunos años Que leí el libro Los siete pilares del éxito Y es un modelo muy sencillo Muy práctico Y de aplicar de inmediato Que la intención Es lograr Un común despertar Pero es interesante saber Que existe Para el éxito Para ser efectivo La palabra efectivo Significa tener resultados Definitivamente Y tener resultados Con calidad En un tiempo Y no En una manera Que uno pueda Estar dando Muchas explicaciones Quizás uno de los puntos Que uno tiene a veces En la vida Es cuando uno no sabe algo O se equivoca Unen que esas explicaciones Es que tú no sabes Mi historia Es que mi papá Es que la esposa que tengo Es el esposo que tengo O sea Uno siempre está dando Muchas explicaciones Y a veces Las explicaciones Lo que nos hacen Evadir la realidad Es interesante Es interesante Y puede tomar nota De aspectos clave Que voy a manejar Que pueden ser útiles Para que tú puedas Entrar en una reflexión Y generalmente Los cambios ocurren Cuando hay reflexión Yo durante muchos años Estuve motivando a la gente Y con muchas cosas diferentes Y ejercicio Y brincar Y agarras Y las manos Y todas esas cosas Y resulta que la gente A los pocos días Volvió otra vez A lo mismo habitual Y que te dicen Oye el curso fue buenísimo Pero el sistema La presión El entorno Mi historia Y hay muchas explicaciones Entonces es interesante Conocer cuáles son Los obstáculos Que te impiden Tener el éxito Uno es no tener Esos objetivos claros Es increíble La cantidad de experiencias Que yo he acumulado En el tiempo Cuando uno le pregunta ¿Cuál es tu objetivo? Yo recuerdo una vez Yo fui auditor de ese tema Y le pregunté a un amigo Echando broma ¿Cuál es tu objetivo? Y le pregunté Bueno, cobrada Y le pregunté ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo ahorita Aquí una hoja de lotos Aquí hay época De lotos No había excel Una hoja de excel Tal Donde estoy haciendo Un programa En tercera dimisión El miércoles Le voy a preguntar Mira, ¿cuál es tu objetivo? Oye, te lo dije Cobrar Y yo seguí preguntando Pero ¿qué estás haciendo? Bueno, chicos Aquí un programa Porque quiero lograr Tener tendencias Y proyecciones Que se yo El viernes Porque fue toda la semana Que él estaba jugando Con la computadora Le pregunté ¿Cuál es tu objetivo? Me dice Bueno, ya te lo dije Vale, cobrado Y le digo ¿Qué estás haciendo? Porque muchas veces A veces lo que uno dice No tiene nada que ver Con lo que uno hace Y a veces la cara no ayuda A veces tú ves a la persona Y le preguntas algo Y la cara no ayuda A veces te dicen Bien O hay personas a veces Que dicen Yo me siento muy mal Pero totalmente Encontrarme A veces A veces la persona que dice Yo soy flexible Pero evidentemente La expresión en la boca Bien Bien amarradita ¿No? Entonces Tener los objetivos claros Es tener un norte Yo recuerdo una vez En un evento Que asistí Donde un instructor Comentó un chiste Que me pareció buenísimo Donde Tres hijos Con el papá Iban a comer pizza Y el papá Emocionó a los hijos Vamos a comer pizza Imagínense la pizza Suele con la pizza Y todos los tres hijos Emocionados Viendo su pizza Y tal El papá cuando llega Al sitio Era un poco medio reactivo Un poco medio Dinosauro Era muy reactivo Y resulta que En el momento En que el hombre Le dijo algo Que le gustó A veces con una mirada Uno se enrolla Se engancha O reacciona Una mirada Sobre todo con la mirada Es punzo penetrante Que es una mirada fija Una mirada así Que no es amorosa Sino es una mirada evaluativa Que te desnudan A veces con la mirada El tipo reaccionó Y empezó a pelear Con el tipo Los tres hijos Están esperando Que terminara la discusión Para comer pizza Al final El hombre se molestó Dijo No voy a comer nada Y me voy para otro lado Pero los hijos Le dijeron Papá Yo quiero que tú Nos digas la próxima vez Cuál es el objetivo Si es comer pizza Es comer pizza Pero si es que Le agolpes al tipo Avísalo para hacer Cuál es el norte ¿Cuál es el objetivo? Muchas veces No tenemos los objetivos Claros Y no lo sabemos Yo a veces he aprendido Que el ser humano Está confundido La mayor parte De tiempo En su vida Y a veces Cuando se aclara Está viejo O a veces Uno se aclara Cuando tiene Una enfermedad difícil Donde uno empieza Como a darse cuenta De lo que no hizo Y yo siempre digo Mientras más temprano Mejor Cuando uno Trasciende Esa falta Adjetivo Hay otro aspecto Que nos confunde También Que es el exceso De información A veces Las personas Hablan Y hablan Y hablan Y tú tratas De entender Lo que la persona Está diciendo Y no terminas De captar Cuál es el mensaje A veces Tienes que descubrirlo A través de palabras Pero el exceso De información Estimula Angustia Ansiedad Frustración Estrés Caos Y no darles bien En la noche Porque hay muchos pensamientos Entonces es un punto Y un tópico Bien importante De manejar Obviamente Si no tienes Los objetivos claros En el rol En la misión En lo que tienes que hacer En tus competencias Que es lo que tienes que hacer Y no manejas Información útil Obviamente Tu comunicación No va a ser efectiva O sea La gente no va a escuchar La gente va a hablar Muy rápido La gente va a utilizar Palabras Que la otra persona No entiende La connotación De las palabras Y tenemos problemas De comunicación Ahora los problemas De comunicación No son solamente Porque te comunican mal Sino que la información Que estás transmitiendo A lo mejor no es Una información Que es clara y precisa Entonces hay un proceso De relación Que necesitamos tener claro Que es lo que vamos a decir Antes de decirlo Otro aspecto importante Que es cuando estamos En el periodo confundido Y estamos diciendo Una cantidad de cosas Resulta que a veces En vez de aceptar Que estamos equivocados Empezamos a dar Las explicaciones Y a modificar Y empezamos a entrar En el manejo inicial De diferencias Y después pasamos A los conflictos Porque si tú no manejas Las diferencias El siguiente paso Es entrar en conflicto Una vez que tú vas Entendiendo que Para poder lograr Trascender eso Hay un proceso Importante de maduración Porque cuando uno Ya empieza a aceptar A la otra persona Sobre todo Cuando uno se cansa Uno cree que es perfecto Pero a los tres meses A los cuatro meses Te estás dando cuenta Que no eres tan perfecto Como creías Porque te empiezas a señalar Cosas que tú no Si siquiera sabías Que tenías Pero el poder entender Que las diferencias Son oportunidades De crecimiento Son oportunidades De aprender Es un punto clave Pero hay que entender Que hay que aceptar Las diferencias O sea Personas que piensan Diferente a ti Pues Generalmente Cuando una persona Piensa como tú ¿Qué haces tú Cuando alguien Está hablándote Y le dices algo Que piensa igual que tú? La persona Hace como tú Estás haciendo ahorita Hace un gesto así La persona Cuando uno está de acuerdo Hay unos que no mueven la cabeza Se quedan mirando fijo Hay otros que Y empiezan a tener Una actitud corporal Y obviamente El cuerpo Hable más que la palabra O sea Cuando uno empieza A captar Los mensajes del cuerpo Aunque no hagas nada A veces El estar inmutable Te dice algo De la persona Y a veces Lo pillas Y te das cuenta En un detallito Y entonces Te das cuenta Que es lo que te está diciendo Aunque no te está diciendo nada Porque el no hablar No significa Que no te estés comunicando Cuando uno pasa El proceso De la madurez Llega un punto Donde entiende Que la falta De integración de equipos Todos hemos hablado Que hay que integrar equipos Equipos de alto rendimiento Equipos de alto desempeño Equipos comprometidos Equipos orientados al logro Multivilletados al logro Pero sabemos Que a veces Hay feudos Hay personas Que trabajan por su cuenta Hay personas Que piensan diferente Hay personas Que dicen una cosa Pero hacen otra O como dije antes La cara no ayuda Entonces es un proceso Donde no hay que tener Un equipo compacto Y un equipo compacto Es un equipo maduro Y a veces La madurez no es fácil Porque tenemos una historia Y estamos reaccionando En base a esa historia Y estamos automáticamente Siempre diciendo Lo que ya estamos Ni siquiera a veces Lo pensamos Lo soltamos afuera Causa y efecto Un poco medio Dinosauri en ese sentido Otro aspecto clave Es el manejo de los recursos El uso inteligente La tecnología El manejo del tiempo El usar ciertos procesos Para simplificar Hacer las cosas Lo más sencillo posible Generalmente uno a veces Se complica la vida Y hace las cosas muy difíciles Yo trabajé muchos años En computación Estuve desarrollando sistemas Y a mí me gustaba Hacer un sistema Que fuera de 10 mil instrucciones Yo inclusive decía Esa es una obra de arte Que sistema tan completo Mira como funciona Pero nunca me podía Ir de vacaciones Porque el único Que le podía hacer Mantenimiento Era yo Hasta después Que pase un tiempo Empiezo a entender Que hay que hacer las cosas Lo más sencillo posible Hacer de lo fácil A lo difícil Sobre todo Cuando uno es joven Que uno Se la sabe toda Y entonces Quiere lograr Manejar pues Todo el mundo Y a veces Evidentemente Los jóvenes Tienen una tremenda Potencial Tienen una inteligencia Inacta Son personas Que están ya En la informática Desde un momento Desde que nacieron Están viendo Y jugando con el celular Pero evidentemente Es importante entender Que en todo proceso Hay una evolución Y hay cosas Que si no se tiene La experiencia Por más inteligente Que uno sea Puede cometer errores Si no veamos Los errores Que se cometen Cuando uno Empieza una carrera Que no la termina O te graduan Hacen otra cosa Diferente A lo que estudiaste O inicio Matrimonios Que no duran Tanto tiempo Porque uno se casa Para toda la vida Pero a veces No es así Entonces uno empieza A entender Que a veces Uno no sabe elegir Y el no saber elegir Tiene problemas Y comete a veces El mismo error Yo siempre digo Comete errores nuevos No cometas El mismo error Toda tu vida Una vez que tú entiendes Lo importante El manejo de los recursos Por último Está la carencia Un nuevo liderazgo Que evidentemente En todo lo que hemos visto En estos dos días Sabemos que Esas personas jóvenes De menos de 25 años Hay que escucharlos Los hijos A veces nos enseñan A nosotros Como el ejemplo maravilloso Del muchachito Que nos estaba Haciendo el papá Y era como una especie De chamito chaval Como dicen los españoles Entonces tenemos que cambiar Ahora para cambiar Tenemos que nacer de nuevo Y hay un punto interesante En todo este proceso Que es a través del modelo Los siete pilares del éxito Donde el primer pilar Es la autoconciencia Y hace un tiempo atrás Yo he sido muy investigador Y estuve estudiando Las remisiones espontáneas Remisiones espontáneas Yo no sé si ustedes saben Lo que es una remisión espontánea Levante la mano El que sabe Que es una remisión espontánea Si les pregunto El que no sabe ¿Qué harían ustedes? Levante la mano Los que no saben Lo que es una remisión espontánea Supuestamente Los que no lo levantaron ahorita Es porque saben Lo que es una remisión espontánea Pero a veces nos cuesta Y nos da miedo Decir que no sabemos Es mejor ponerse rojo Una vez Y no rosado toda la vida Y a veces tenemos el miedo De equivocarnos Porque es mejor Que no diga nada A que descubran que no sé Pero es interesante entender Que una remisión espontánea Es cuando personas Que están en un proceso terminal De cáncer O cualquier otra enfermedad Que no tiene cura Que llega un momento En que hay cuatro factores claves Que ayudan Que a esa persona Pueda lograr una sanación Sin intervención De médicos Y sin intervención De medicina A mí eso me impactó La primera vez que lo escuché El que esté interesado Al final yo le puedo mandar Información relativa a eso Porque siempre tenemos Alguien que de alguna manera Pues está pasando Por un momento difícil Y me he sentido Después que tuve Una situación también Yo difícil Hace cinco años Entonces estoy entendiendo Mucho más la gente Que está en procesos difíciles Sobre todo procesos Donde hay la posibilidad De morir ¿Ok? Una remisión espontánea Es aquella Cuando una persona Maneja cuatro factores claves El primer factor Es que el cuerpo Tiene una inteligencia divina ¿Qué significa eso? Que el cuerpo Es más inteligente que tú Si no pregunta Cómo el corazón late Cómo el corazón bombea Cómo cuando tú comes Se convierte el alimento En nutriente Y tú no haces nada Ni siquiera piensas Cómo eso lo hace Pero muchas veces Cuando estamos nosotros Alejados de nosotros mismos Y no estamos en contacto Con esa inteligencia divina Esa inteligencia superior Para algunos es Dios Para otros es fe Yo creo que es fe Cuando tú te conectas Con esa inteligencia divina Tú vas a poder fluir En vez de luchar Porque a veces Uno está en la vida luchando Y cuando uno lucha Lucha del pasado Cuando uno maneja el proceso Está en el momento presente Y eso es un punto clave En la vida Para poder estar En el aquí y ahora Y disfrutar El estar vivo Ese contacto Con la inteligencia divina Es tan importante Porque empiezas A tener un poco más De humildad Para poder reconocer Que a veces Uno no sabe Cuando tú empiezas A entender el proceso Que el segundo punto Es la interrupción De los pensamientos Cuando un pensamiento Tú tienes un pensamiento Ese pensamiento Se convierte en energía Y el cuerpo Recibe esa energía Y el cuerpo Siente lo que está pensando Cuando la mente El cerebro Observa lo que el cuerpo Está sintiendo Dice Es verdad Lo que estoy pensando Lo que estoy sintiendo Si no me pregunto A la gente que asomatiza Que automáticamente dice Es que yo tengo un problema Porque todo lo que piensa Lo siente Cuando empiezas a interrumpir El proceso de pensamiento Porque es un loop Llega un momento En que tanto es La repetición de la mente Que el cuerpo Ya funciona por ti Ya tú no piensas Ya tú actúas mecánicamente Que el cuerpo Tiene ese problema Estas personas Tenían problemas Serios de salud Y evidentemente Cómo hacían Para interrumpir Ese pensamiento De situación difícil Por sentir Que el cuerpo No estaba Como estaba Estando en ese momento El tercer factor Dentro de este proceso Es que hay que reinventarse De nuevo Y yo pienso Que todo el mundo Tiene que estarse reinventando Yo soy de Venezuela Vivo en los Estados Unidos Yo tengo tres años Reinventándome A cómo vivir en los Estados Unidos Porque no es fácil ¿No? Porque uno Funciona emocionalmente Porque uno tiene Unas características Es un país Que es frío O sea Hay una serie de características Donde tú dices Hay todo el consumo Hay todo el tiempo Que están vendiendo algo Para que tú compres Entonces tú empiezas a decir Bueno, pero ¿qué es esto? Pero cuando tú empiezas A darte cuenta Que estás en otro país Y estás con otra cultura Tú no puedes seguir Defendiendo la historia Tienes que adaptarte Al momento presente Y tienes que accionar En vez de reaccionar Y cuando tú empiezas A estar en conciencia De que estás en otro país Y empiezas a fluir Con la realidad En vez de luchar En ese defensa Ataque y venganza De estar en un país distinto Tú empiezas a sentirte Mucho más cómodo Y más relajado Entonces ese punto importante Del despertar Que es el reinventarte Nuevo El tercer punto Y el cuarto punto De este proceso Es el desarrollo Del sentido De la observación Estas personas Cuando estaban Reinventándose Estaban disfrutando Tanto el proceso De reinventarse Que empezaron a disfrutar Lo que estaban pensando Que iban a ser Personas diferentes El que no se reía Y iba a reírse El que no lloraba A lo mejor tenía que llorar O sea Cada quien tiene que Como encontrar Respuestas Que no están fuera de ti Que están dentro de ti Y respuestas Que te van a permitir Darte cuenta De cuántas penas diferentes Tú puedes ser una persona Mejor de lo que eres Y eso es un proceso Que no solamente Es una remisión espontánea Todos los días Tenemos que tratar De ser mejores personas Y si nuestro modelaje No inspiramos a otras personas Porque yo puedo decir A mi hijo No fumes Yo pongo un cigarro O puedo decir No grites Y yo estoy gritando Cuando tú empiezas A darte cuenta Que tú el efecto Que causas más Es por lo que tú Modelas Que por lo que tú dices Es la boca para afuera Cuando uno empieza A reinventarse Y empieza en ese proceso Es tan fascinante El proceso de reinventarse Que te desconecta De tres cosas Que son crucialmente Importantes Para poder crear Nuevos circuitos mentales Y nuevas formas de pensar Que es Te desconectas el tiempo Te desconectas Del entorno Y te desconectas Del cuerpo O sea No sientes el cuerpo No te preocupa el tiempo Y no te preocupa Lo que digan los demás Si no actúas naturalmente Como eres tú Ese es el proceso De las remisiones espontáneas Y eso fue lo que descubrieron Un señor que se llama Joey Pensa Que trabaja en la película What the bleak do we know En donde a través De ese proceso A mi me pareció Maravilloso Lo que él maneja Porque me parece Que eso se tiene que Divulgar en el mundo Cada vez que estoy haciendo Esta conferencia Cada curso Siempre hay personas Que tienen seres humanos Que quieren ayudarnos Yo en el último curso Estuve ayudando a cinco personas Para que entendieran Cómo manejar este proceso Entonces es bien interesante Porque eso es algo Que es un cambio Y queremos ser Y queremos ser felices Sobre todo queremos vivir El momento presente Bueno Una vez que tenemos claro Ese despertar Que es la autoconciencia El segundo punto Es el manejo de información útil Cuando estaba en la área de sistemas Yo descubrí que el 95% De información No sirve Y yo era uno De los que promovía La información En cantidad Y no en calidad Pero yo me empecé A dar cuenta Que los gerentes exitosos Eran aquellas personas Que tenían la habilidad De elegir la información útil Que les permitía Desarrollar inteligencia Optimizar el tiempo Disminuir el nivel De estrés Y lograr mejores resultados Entonces cuando tú Empiezas a hacer La distinción De poder elegir La información útil Empiezas a simplificar tu vida Porque no tienes Tanta información Manejas más calidad Que cantidad Entonces es un punto Que vamos a abordar acá En mi exposición Si tú estás claro En cuál es tu misión Cuáles son tus metas Cuáles son tus objetivos Y empiezas a seleccionar Información útil Es muy probable Que tu comunicación Sea mucho más clara Y precisa Mucho más coherente Mucho más congruente Que la cara lluvia Y mucho más asertiva Porque vas a decir las cosas En el momento Oportuno Una vez que tienes claro El proceso de la comunicación Integral Entendemos que todo el mundo No piensa como tú Ni como uno O sea Simplemente hay personas Que son diferentes a ti Y uno tiene que aprender A manejar las diferencias O sea Las diferencias son Puntos de vista diferentes Y generalmente Cuando uno madura Eso pasa a veces con los años Cuando uno empieza a darse cuenta Que ya no puedes cambiar A otra persona Que tu hijo va a ser así O asado Que tú no puedes hacer Que otra persona te quiera Sino que la persona Si te quiere Te quiere Entonces cuando tú empiezas A entender que uno No puede cambiar a nadie Entonces empiezas a madurar Y empiezas a ser más flexible Y con menos carga De querer manejar O a veces manipular A otras personas Una vez que tenemos claro La importancia De la madurez Y el manejo de la diversidad Pasamos a otro aspecto Que es el de equipo Si ya manejamos la diferencia Si tenemos la posibilidad De poder escuchar Otros puntos de vista Si nuestra percepción Entendemos que no es la verdad Si no es la historia Que hemos aprendido Nuestra percepción Cuando a veces opinamos Y analizamos No es la realidad Que está ocurriendo Es lo que hemos aprendido Y comparamos lo que estamos Viendo en el momento presente Con lo que tenemos dentro Es como un macho Y de repente Lo que está dentro Tú opinas Si no lo tienes No sabes Y es bueno Saber decir No sé Pero a veces Las personas son tercas Y empiezan a dar explicaciones Cuando uno empieza Entender la importancia De que el trabajo en equipo Es simplemente Tener una visión compartida Y una visión compartida No es fácil Es más Una visión compartida Tú contigo mismo A veces no es fácil A veces pensamos una cosa Y sentimos otra Y a veces decimos una cosa Que no tiene nada que ver Con lo que pensamos Y sentimos Porque nos conviene decirlo A veces nos bendemos Para que el otro nos quiera Pero no lo sentimos Ni no lo pensamos Pero lo decimos O a veces lo que hacemos No tiene nada que ver Con lo que sentimos Pensamos y sentimos ¿No? Llega un momento Que hay una confusión tal Que uno está totalmente Disasociado Y actúa de una forma Muy mecánica Y con un desgaste enorme Emocional Porque tú sabes lo que es Tener ese conflicto Entre lo que yo pienso Siento, digo y hago Cuando uno tiene Esa claridad Y empieza a hacer Una conciliación Una conciliación Entre el cerebro Y el corazón Empiezas a darte cuenta Que hay partidas Que en el cerebro Están que no están En la emoción O sea, tú lo piensas Pero no lo sientes O a veces lo que sientes Tú no lo ves que es pensado Sino que es algo Que tú sientes y no entiendes Cómo lo sientes Y no lo piensas Pero cuando uno empieza A tener ese proceso claro La fluidez De un trabajo en equipo De alto rendimiento Empieza a suceder Otro aspecto clave Es el uso de la tecnología El tiempo El dinero Y por último Es el desarrollo De un nuevo liderazgo Que es lo que yo estoy promoviendo Que es un nuevo liderazgo Que va muy a por De todo lo que yo he escuchado En estos dos días Que es lograr realmente Inspirar Es darle ejemplo Motivar personas Acá Todos los que ustedes han oído De alguna manera Están dentro del proceso En el cual yo también Me siento muy identificado Ahora vamos a entrar Con la autoconciencia Que es el primer pilar Y el primer pilar Se relaciona Fundamentalmente Como para hacer Un proceso de evolución Con la respiración Un ejemplo muy sencillo Cuando uno va A que le pongan una inyección Generalmente ¿Qué le dice La persona que te pone la inyección? Respire profundo ¿Tú sabes Lo que significa Respira profundo? Que cuando tú Respira profundo Te pones tenso Y las agujas Son más difíciles de entrar Ahora Yo he escuchado eso En toda mi vida Cuando te pongo una inyección No respire profundo Sino exhala Toda la aire que tiene Porque cuando tú Exhalas Te relajas Fíjate que es tan interesante Cuando el niño nace ¿Qué es lo primero que hace? ¿Por qué bota el líquido amniótico? ¿Qué es lo primero que hace Para poder estar vivo? Es Inspirar ¿Qué es lo que hace el anciano? Ya cuando se va Lo último que hace es una Exhalación Y pueden buscar en Google Que hay algunas cosas en Google Que son muy interesantes Buscar otras no Después van a ver por qué Que resulta que el logro frontal Es el que permite estar En el momento presente El logro frontal Es el que te permite En el propósito En el que te permite alinear Lo que yo pienso Siento, digo y hago Y es el que permite estar En el aquí y ahora Porque tú aprendes Cuando estás en el aquí Y ahora Tú no aprendes Cuando estás en el pasado Ni aprendes cuando estás en el futuro Tú solamente aprendes Cuando tienes la cara de niño Y hay una sabiduría natural Que recuperas la inocencia Y el niño es el que tiene Como una esponja De aprender Toda la cantidad de cosas Que están ocurriendo Cuando uno tiene Realmente la apertura De estar en el momento presente Es que no estás en el juicio Ni en la evaluación Y cuando no estás En el juicio de la evaluación Estás como En una actitud de aprendizaje O sea, estás adiado O sea, estás entendiendo Que no tienes la verdad absoluta Estás adiado Que hay información útil Y esa información útil Te puede permitir Que el ser Y ser una mejor persona Porque uno cambia Una conducta Cuando aprendes O sea, uno cambia La conducta Por un estudio profundo De algo que tú lees Porque la cara no ayuda O sea, tú estás dando Un consejo Y más bien Aplícatelo a ti Primero ¿Cuántas personas Nos dan consejo Que tú les aconsejarías Que primero Lo aplicaran ellos Consigo mismo? Cuando tú empiezas A entender este jueguito Que no es tan sencillo Pero que es interesantísimo Tú empiezas a entender Que la respiración es vida Yo les pedí simplemente Que hagan un ejercicio De exhalación Y van a hacer un esfuercito Porque a veces Los esfuerzos son importantes Pero conscientes No un esfuerzo mecánico Que al final Tú te quejas Hice tanto trabajo No lograrás Un esfuerzo consciente Vamos a sacar el aire Vamos a sacar Todo el aire Que tú tienes No lo hagan todavía Por favor Primero observen Entonces yo Observen lo que yo voy a hacer Voy a meter un sonido Ok Entonces Póngase en una posición cómoda Si no estás cómodo No vas a poder ser bien O sea Vas a sentirte incómoda O incómodo Entonces vamos a sacar Todo el aire Que tienes tú adentro En este momento Haciendo un esfuerzo Aunque pongas la cara fe Porque a veces Uno tiene que la mujer No quiere poner la cara fe Haz un esfuerzo consciente Y saca todo el aire Que tienes por dentro Haciendo ese esfuerzo Uno Dos Tres Ya Saco del aire Haz un esfuerzo Sigue sacando el aire Más aire Mucho más aire Agota todo lo que tienes ahí Ajá Y ahora qué pasa Después que botas el aire Que el cuerpo te pide Abre Los que hemos sido normados Sabemos que cuando tenemos Ese problema Tenemos que tener un tubito Porque no puede terminar Pero cuando tú piensas Entender que el aire Es exhalación Cuando exhala Te produce relajación Entonces tú simplemente Cuando tienes a veces Un problema De angustia De estrés De ansiedad O estás con una persona Y la persona te cae mal Porque es reactiva Porque es Dinosauro Porque piensa diferente a ti Porque da muchas explicaciones Por todas las cosas Que nosotros Generalmente sabemos Por las cuales A veces no tenemos Una buena química O una buena conexión Con las personas Pero en ese momento Tú vas a observar A la persona Normalmente Y vas a qué A observar Como entra Y sale el aire Tienes que practicar Un poquito Al principio Se hará cuenta Que estoy respirando Y que no estoy haciendo caso Pero llega un momento Que tú lo practicas Y es el mejor ejercicio Para no contaminarte Con puntos de vista Diferentes Que puedan ser negativos La respiración Es una herramienta Poderosísima Por eso está en el yoga En la meditación En el tai chi Y en toda la cantidad De cosas que hay ¿Qué te dicen? Respira Y gracias a la respiración Estamos vivos Si en tres minutos No respiramos O cuatro Nos morimos ¿Ok? Es importante La respiración El segundo punto Es Bien interesante De auto observación Que tiene que ver Con el conocerse A ti mismo Después de muchos años Uno siempre busca Información ¿De cuántas maneras Diferentes Yo puedo Lograr esto Lograr lo otro Esto me gusta No me gusta La gente que no sabe Que estudiar La parte vocacional Inclusive elegir pareja Muchas veces Cuando uno Se conoce a sí mismo Tiene más claro De la elección Porque si no No hay elección Y uno es escogido Por otra persona Cuando uno empieza A entender Que el conocerse a sí mismo Es clave Y tienes que hacer Esa introspección De saber quién eres Un señor va caminando Y se le cae un ojo Y lo recoge Y por error Lo coloca abierto Hacia adentro Cuando ve lo que está Adentro Se asusta Voltea hacia afuera Y suspira Ay Qué rico Veo para afuera Y no para adentro Pero conocer Cuáles son tus fortalezas Cuáles son tus limitaciones Conocer cuáles son Tus oportunidades Cuáles son tus riesgos Es crucialmente importante Para tomar decisiones Y elegir Tanto en la parte pareja La parte vocacional O en las empresas Porque si tú no tienes Información útil Es posiblemente Que tus decisiones No van a ser efectivas Y sobre todo Si no manejas Información útil Que está en el momento presente Porque la cantidad Está en la historia Te va a costar Definitivamente Poder ser muy efectivo En la toma de decisiones Cuando uno empieza A entender Que el conocerse a sí mismo Es para Inclusive Para la parte de las competencias Que tanto yo he trabajado En el desarrollo de competencias Tienes poder que la persona Sepa cuáles son sus brechas Cuáles son sus issues Cuáles son sus gaps Que no hace Y si tú no tienes Nada que ver con el puesto Y yo estoy convencido Mejor te busques Por otro puesto Otra cosa Yo tuve una vez Una persona que estaba En programación Y quería estar en programación En programación En programación Y daba 10 horas Para hacer un programa Que podía hacerse en 2 horas A él me contaba Decir Mira yo creo que Tú te equivocaste A profesión Porque a veces Que decirle a la persona Es mejor ser asertivo Y decirle a la persona Mira yo creo que No Bien dicho Con tacto Con respeto Y todo esto Pero es mejor A la persona Porque mientras más temprano Cambies O mientras más temprano Encuentres la ruta De tu misión De lo que para ti Es pasión Que eso también Es salud Porque cuando uno Está haciendo las cosas Que le gusta Está disfrutando El proceso Entonces es interesante Conocerse a sí mismo Ustedes conocen El FOA y el DOFA ¿Verdad? Yo le cambié Y le puse flor Y a veces digo No FOA Usa la flor Que es más romántica O sea que es más Elegible Y además es más bonita Poner rosas Y poner flores Una vez que tenemos eso claro Pasamos a otro punto Bien importante Que es justamente La integridad ¿Y qué es la integridad? Yo lo estaba diciendo antes Que es que lo que yo Digo Y hago Está en sintonía Con lo que siento Y pienso Tú miras Oye eso no es fácil Yo recuerdo una vez En un curso Que una señora le dije Pero es que tienes que poner Orden en la PEA Porque somos venezolanos Sabemos que la PEA Significa algo Que no sé qué Aquí no significa nada En muchas partes No significa Pero es el borracho Está lleno de alcohol O de información Etcétera Y resulta que la señora me dice Yo no puedo poner orden en la PEA ¿Por qué? Porque yo amo a mi marido Lo amo profundamente Pero Él es alcohólico Y me pega Todos los días O sea Yo lo amo Pero tengo que tomar una decisión No del corazón Sino De la cabeza fría Entonces El lograr la integridad Además Cuando tú tienes la integridad Estás en el lóbulo frontal Cuando tú das a una persona Que la ves Que lo que dice La cara ayuda Está convencido Y aparte Lo hace Tú no tienes confianza Con esa persona No hay que lidiar con esa persona Si tú eres un líder Que estás dando un modelaje Donde lo que tú estás diciendo Lo estás diciendo Pero estás convencido Y lo modelas Las personas que son Tú colaboradoras Te van a seguir Porque ¿A quién sigue uno? Al quien tiene cosas Que yo no tengo Y yo sigo Aquel que me puede dar Las mejores prácticas Aquel que tiene herramientas Que me puede ayudar A crecer A mejorar Y lo voy a seguir Entonces cuando tú Tienes claro El proceso de integridad Que es un punto clave En la vida No solamente Para la parte laboral Sino con los hijos Con la pareja Uno poder desarrollar Cada día más Ese nivel de integridad Puede permitirte Poder tener hasta Una vida mucho más sana Y con una mejor evolución Sobre todo La parte de salud En este caso Es muy importante Otro punto clave Son los siete estados Del bienestar Y como el tema También está un poco Orientado al bienestar Hace cinco años En mi chequeo médico Descubrí Que tenía un tumor En el pulmón Yo había fumado Y yo enseguida Todo lo que yo no Yo lo que había hecho No lo hice ¿Por qué yo fumé tanto? Porque tú empiezas Obviamente Cuando tienes un problema Es que empiezas a entender Las cosas más ¿No? Resulta que Cuando hicieron La tomografía Culturizada Apareció La horta Recrecida Oye Yo pensé que No era nada Bueno Se recreció Y se puede Se crecer Resulta que Tuve que ir A una resonancia magnética Y la resonancia magnética Decía Que tenía Un timoma Obviamente Yo no sabía Lo que era un timoma ¿Qué hice yo? Me fui ¿A dónde? A Google Voy a Google Y empiezo a escribir Timoma Para entender Que es lo que es un timoma Las alberadas 20 personas No duraron Más de 6 meses ¿Qué hice yo después? Tenía un laptop Y lo cerré Y dije Yo no tengo respuesta Ni yo Y las respuestas Que me están dando No son respuestas positivas Porque todo el mundo sabe Que se va a morir algún día ¿No? Pero cuando tú ves Una fecha probable De la operación La cosa es diferente Y más una operación De corazón abierto O sea yo tuve Una operación De corazón abierto Por un tumor benigno De timo Y cuando yo empecé A entender Que a veces No tienes respuestas Que a veces Tú no puedes Aunque tengas Mucha capacidad analítica Y seas muy inteligente Ante una situación de esas Tú te sientes Que no sirves para nada O sea que eres Un ser insignificante En la vida Esa información Para mí fue tan impactante Porque yo nunca La había recibido O sea tan clara Y tan contundente ¿No? Porque el que está manejando Mucho la parte De las habilidades De razonamiento Cognitiva La parte emocional La inteligencia Contesta que hay una cosa Que alguna vez Yo la estaba manejando Yo me di cuenta Que no tenía Ninguna respuesta A eso Y resulta Que en ese momento Cuando yo empiezo A entender En donde estoy metido Porque hasta ese momento No tenía claro Dónde estaba metido O sea el riesgo Que yo tenía Empecé también A sentir La necesidad De sobre todo En las noches Dormir Porque cuando uno Tiene una preocupación De día Uno puede manejarlo Porque se distrae Pero cuando son Las doce de la noche Y en ese momento Te viene el timoma Y después había hablado Con un médico Que había problemas De un cuarenta por ciento De cáncer Entonces cuando te dicen Toda esa cantidad de cosas Tú empiezas a sentirte Ahí en ese momento Que el mundo Se te pone Chiquitico Es más Uno se vuelve Tan poquita cosa Y dice Bueno ¿Y ahora qué hago? Bueno Pasaban noches Que no dormía Hasta que empecé A aplicar la respiración El cómo entra el aire Cómo sale el aire Eso me ayudó bastante Bueno Se dio la operación Y en la operación Cuando despierto La operación Lo primero que me dijo Estoy vivo Porque yo sabía el riesgo Y podía no estar vivo Después de la operación Pero empiezo A escuchar el cuerpo Y el cuerpo maneja Un mensaje de dolor El cuerpo maneja Dos mensajes Muy sencillos Placer O dolor Y tenía mucho dolor Tanto es así Que para poder Uno lograr Movilizarse De una cama a otra Te levantas En una grúa Te cambian La sábana Y te vas Entonces tú no te puedes mover Y dice Oye esto es fuerte Porque para El dolor que sentieras Y con la morfina Que te ponían ahí Resulta que En el momento Que despierto Me acordé de Google Y dije Bueno Ahora me tocarán Los seis meses O no Empieza uno a preocuparse Y tal Y empieza a crear Angustia Ansiedad Frustración Etcétera Posteriormente a eso Empiezan las emociones Y qué tiene uno Cuando uno está pensando Muchas cosas A veces Y no son cosas muy viables Uno le produce O tiene uno Miedo Entonces tuve miedo ¿Miedo qué? Miedo a morir Y la cuarta cosa Fue la más linda Y la más hermosa Que fue Que como ya no tenía respuesta Tenía que entregarme ¿A quién? A Dios A Dios A partir de ese momento Empecé a tener una comunicación Muy especial con Dios Que no la he querido abandonar Más nunca en mi vida Porque siento que definitivamente Las respuestas están Dentro de Dios Y están dentro de Dios Hace muchos años Mi abuelo Se habla desde aquí Se habla desde aquí Se habla desde aquí Y para poder conectarse con Dios Tiene que uno ser humilde Y cuando yo sentí la humildad No tenía respuesta a mis problemas O sea que yo decía No soy nada Y dije yo Bueno ¿Qué me toca? ¿Qué hice? Bueno Simplemente dependo de ti Y al ser humilde Entonces tú te entregas Porque tú no vas a conectarte con Dios Con lógica Con razonamiento Y con explicaciones Te conectas con Dios Con humildad Y después viene el agradecimiento Entonces ese punto De estar en la conexión con Dios Fue maravillosa Llegaron mis hijas Y claro Tus hijas vienen Los que tenemos hijos Y estamos mal Cuando vienen ellas Que están llorando Porque cuando me vieron a mí Con toda la cantidad de aparatos Que tenía Empezaron a llorar Y yo No te preocupes Si yo estoy muy bien Pero con esa cara Que me ayuda Y aparte de eso Con una cantidad de cosas En el cuerpo Y me empecé a preocupar Nuevamente De los MS famosos ¿Qué va a pasar con ellas? Y aquí hace meses Por otra parte Yo he estado En muchos proyectos sociales Y yo fui rotario Por muchos años Y he estado mucho apoyando Yo he estado en cárcel Con asesinos Manejando realización En la sociedad Que por cierto Para mí fue una experiencia Interesante con un preso Donde yo estaba analizando Lo que yo digo Hago Con lo que siento y pienso Y me tocó con un preso Que él era muy coherente Congruente Y asertivo Porque lo que él pensaba Lo sentía Y lo decía Pero mató a tres muchachos Entonces el hecho Que tú tengas la alineación De lo que pienso Digo ahora Quiere decir Que estés actuando De buena fe O sea Sin valores Como los que mencionan ahorita Evidentemente Tú puedes estar muy alineado Pero puede ser un desastre Entonces Entonces ese proceso Para mí es muy importante Dejar un legado Y yo estoy trabajando Para ese proyecto Y para mí es muy importante Pues poder divulgar Y compartir los conocimientos Para que no se los lleve uno Sino que queden en la humanidad Entonces El punto interesante Lo importante de este proceso Es que el cuerpo Hay que escucharlo Por otra parte Hay que escuchar Mentes brillantes La película famosa Donde él llegó un momento A manejar Esas cosas Y pudo entender Que no podía depender Aunque estaban ahí Pero no le paraban Entonces Cuando tenemos claro Que el cerebro Es una herramienta Que sirve para tomar decisiones Que tenemos cuatro emociones básicas Que es rabia, dolor y miedo Y si tú limpias rabia Drenas el dolor Y expresas pues Enfrentas el miedo El amor surge como fragancia Es muy difícil Que una persona con rabia Exprese una energía Linda de amor Es muy difícil Una persona con dolor No quiere hacer absolutamente nada Sino quiere sentir su dolor Y con miedo Tienes un bloqueo enorme Que tienes 20 mil tabúes Para hacer cosas Cuando tú empiezas A liberarte De esas tres emociones básicas El amor surge después Como fragancia Entonces es interesante Pues el de entender Que esas cuatro emociones están Y no las puedes eliminar La que tienes que dejarlas expresar Lo que no las puedes acumular Porque puede explotar uno Con cosas que están acumuladas Ahí Bien sea En un grito O bien sea un cáncer también Porque cuando tú no expresas el dolor Evidentemente El cuerpo pasa a la factura Y hay que escuchar al cuerpo Cuando uno empieza A sentir eso Y empieza a sentir Que el camino espiritual Es un camino interesante De humildad Que uno está consciente De ayudar pues A las personas más necesitadas Y que es interesante Importante también entender Que el dinero es importante Ahora ¿Por qué es importante? Porque tienes que pagar Las cosas que tienes ¿No? O sea Una persona que no tiene dinero En las parejas Cuando no hay dinero Es un drama Yo he visto muchos divorcios Muchos problemas Por el dinero Se quiere mucho Pero cuando no hay dinero La cosa se complica ¿No? Entonces Yo cuando era chiquito Siempre pensaba Que el dinero era importante ¿No? Porque yo veía las cosas Que mi abuelo compraba Y tal Pero ahora que estoy más grande Estoy totalmente seguro Que el dinero es importante Y definitivamente Hay que tener ahorro Hay que tener Conciencia de los gastos Hay que hacer administrar Los ingresos Hay una cantidad de cosas Que uno tiene que estar A veces más claro Que lo que a veces no está Y por otra parte Los retos y los desafíos Te van a llevar a conducir ¿Cuál es tu verdadera misión? En la industria de petróleo En Venezuela Hubo una vez Una integración De varias empresas Y había cuatro Gerentes de recursos humanos En cada una de las empresas Y es el que hace con uno La forma como ellos decidieron Quedarse con la persona Era el que tenía la actitud Alineada al rol De gerente de recursos humanos Entonces La parte actitudinal Más que la aptitudinal Compete La parte actitudinal Es la que la persona ama Y esa persona Se puede comprometer Se puede sentir Hay pasión Porque le gusta Ahora Cuando uno está haciendo algo Que no le gusta Entonces viene el proceso De que lo que dice No lo siente No lo piensa Y es un cabo Entonces uno tiene que revisar eso Porque eso conduce A tener un proceso De disminución En tu sistema inmunológico Y cuando tu sistema inmunológico Baja Aparecen entonces Las enfermedades degenerativas Entonces hay que tener muy claro Que uno tiene que estar Bien alineadito Con lo que uno le gusta Y poder elegir muchas veces En base a las personas Que tienen la actitud Acorde al rol Y al cargo La información útil Cuando uno tiene Los objetivos claros Elimina el exceso de información Cuando uno no tiene Los objetivos claros Uno está confundido Y al estar confundido ¿Qué hace uno? Maneja cantidad y no calidad Y cuando uno está confundido Uno reacciona Y no acciona Vamos a decir Que sea reactivo Y no proactivo Como lo dijeron ayer Cuando uno realmente No tiene el norte claro De la verdad Que la vida No es agradable Porque uno está trabajando Bajo el esfuerzo De aparentar O el de hacer cosas Que no quieres hacer Pero cuando uno tiene Los objetivos claros Manejas automáticamente Y el objetivo es realista Porque no solamente El objetivo tiene que ser claro Si no hacemos Que es alcanzable Etcétera Que lo escucharon Debe ser realista Otro aspecto interesante Es el manejo solo De información útil Las personas Que yo en mi vida He aprendido Que son más inteligentes Son las que saben Seleccionar Información útil En una sola página Hay personas Que le encanta el dato Y le encanta La cantidad de información Y le encanta Leer todos los reportes Y anunciar todas las cosas Pero cuando uno empieza A entender Que la información útil Es aquella Que te desarrolla La creatividad La inteligencia Optimiza el tiempo Y disminuye el nivel de estrés Tú vas a tener claro Mucho más claro Que es lo que te va a conducir Al éxito Fíjense que las personas Escritosas Tienen clarito Lo que quieren Y saben lo que no quieren También Porque no solamente Sabes lo que tú quieres Sino a veces Es más importante saber Lo que no quieren Sobre todo De cierta vez en adelante Que uno de repente dice Bueno ya yo sé Lo que no quiero Yo no voy a salir Con esta persona Más nunca Yo no voy a acusar Lo que no quieres Pero durante la vida Hay muchas dudas Entonces no está todo el tiempo En el salido de error Vamos a probar De decir es o no es Pero cuando uno ya tiene claro Lo que no quiere Pues uno está mucho más asertivo En decir no Porque a veces nos cuesta Mucho decir no Una vez que tenemos claro El manejo solo Información útil Que rico es poder Tomar decisiones con libertad Sin ningún tipo de tapú Sin ningún tipo de miedo Sino que tú sabes Que lo que estás diciendo O lo que vas a tomar Es lo que tú quieres Aunque el otro no quiera Pero tú lo haces Porque el punto importante De todo esto Es que el proceso de crecimiento No depende de otro Sino depende de ti Y a veces uno está Dependiendo de otro Para crecer Si a mí me quisieran Si yo tuviera una muchacha así O un muchacho así Yo sería feliz O sea Tú no vas a buscar a personas Que te van a hacer feliz Tú tienes que encontrar personas Que compartan contigo Tu felicidad Y cuando tú eres feliz El que va a estar contigo Va a querer También estar contigo Porque él también es feliz Entonces ese proceso Es bien interesante En la parte de toma de decisiones Y por otra parte Es importante Que en la ejecución Que siempre los problemas Son de ejecución Siempre la planificación Está muy buena Pero en el ejecución ¡Bam! Las cosas no se logran Yo quiero comer sano y balanceado Pienso un proyecto Pero aparece una torta de chocolate Y me desvío O aparece cualquier cosa En el camino Porque uno es muy susceptible Y hay que entender La gran diferencia Entre sensibilidad Y susceptibilidad Una persona sensible Está muy cerca de su corazón Una persona susceptible Está cerca de la cabeza Y cuando una persona es susceptible Piensa muy Y a veces Hay respuestas Que no están en la cabeza Y no están en el corazón Cuando tú empiezas A entender ese juego Entonces tú quieres Ser cada vez más sensible Y menos susceptible ¿Cómo se conoce Una persona susceptible? Porque tú le dices Esa camisa te queda horrible Y en vez de decir Bueno, esa es mi camisa ¿Verdad? ¿Tú crees que el color No me queda bien? ¿Será que la azul Me queda mejor? Entonces tú ves Que la persona está Dando otra vez El esquema De las explicaciones Entonces Desarrollan la sensibilidad Que los va a acercar a Dios Y disminuían La susceptibilidad Que los va a alejar De la historia Y aquellas adicciones Aquellos apegos Que a veces Nos hacen ser felices O que no nos permiten Tener un desempeño superior Por otra parte Todo proceso Tiene que ser medido Bien sea por el balance Scorecard Bien sea por las mediciones De lo que sea De desempeño Por todo lo que usted quiera Todo proceso Tiene que en un momento Ser Medido Yo me funciono mucho En Estados Unidos Con el activo de tu GPS ¿Todos conocen Lo que es un GPS? Bueno, el GPS Simplemente tú lo aprendes Y te dicen ¿Dónde? Estás Si tú sabes Hacia dónde vas Y la dirección es realista Aparece la ruta Y si en el camino Te da impresa Que a veces pasa Entonces hay un recalculación ¿No? Y tienes que estar Hay personas que están Toda la vida En un recalculación Pero hay personas Que de repente Se salen de la ruta Porque no quieren el objetivo Y lo que quieren Es la salida Porque les gusta más La salida Que mantenerse en la línea Pero a veces Es mejor decir Cambio de objetivo Ya no voy para allá No voy para allá Lo más importante En lo que últimamente Yo estoy trabajando Es mucho el desarrollo Del sentido de la observación Que es el poder Cuando te sale de la ruta Y tienes un objetivo claro Y lo quieres ¿Verdad? Y si tú eres capaz De observarte No evaluar el juicio Sino observarte Es un proceso de aprendizaje Tú vas a poder hacer Las autocorreciones Si tú tienes la mano apretada Y la observas ¿Qué haces tú? ¿Sabes? Pero si tú no la observas Después le dices Ay, que mueve la mano ¿Por qué será que me mueve la mano? O cuando uno está En una posición En coma ¿Por qué será que me mueve la espalda? Porque la persona No se auto-observa Cuando tú empiezas A desarrollar el sentido De la auto-observación Tú vas a poder Hacer correcciones Y la auto-observación No es la cabeza La auto-observación Es un plano más allá De la cabeza Es un plano más universal Yo pienso que la auto-observación Depende mucho de Dios Cuando tienes esa conexión Vas a poder darte cuenta De que por ahí no es Y empiezas a auto-corregirte ¿No? Pero cuando tú empiezas A entender ese proceso De auto-observación Tú vas a poder Empezar a hacer cambios Y vas a empezar A eliminar El exceso de información Y vas a aprender A manejar Solo información útil Yo los invito A que tomen nota De ese aspecto Yo tengo en YouTube Mucha información Que pueden ver en videos En entrevistas Etcétera Donde hay mucho reforzamiento De las cosas Que estoy manejando acá Porque no puedo explicarlo Todo ahorita Y sé que el tiempo Me está comiendo ahorita también ¿El tiempo es el que tengo O es la hora y media? No Porque yo vine ahora Cuando arranqué Es para estar claro Lo que está aquí Una vez que tenemos Lo de la comunicación integral Tenemos la percepción Y todos conocen ya este cuento De la joven y la vieja Pero evidentemente La percepción depende de qué De lo que está en tu historia Si uno es humilde Y dice Oye, la verdad Yo lo que veo es esto Pero tú qué ves Es otra cosa diferente Ah, sí Ah, bueno Entonces déjame aprender de ti Tienes la apertura De aprendizaje Por otra parte El contacto visual Tú cuando miras a las personas Si miras a las personas Con la pupila hidratada Tú vas a poder inspirar Más amor ¿Verdad? Cuando uno va a comprar algo Y se emociona Que es lo primero Que se activa en el cuerpo La pupila Se dilata Hay personas Que no se les ve la pupila Porque no son los ojos brillosos Como los niños Que andan todo el tiempo Con la pupila hidratada Tú crees que el vendedor Te va a dar cuenta Cuando tienes la pupila hidratada Cuando hay pupila hidratada No hay recuento Pero si no hay otra pupila Bueno, te puedo hacer un 10% de recuento Bueno, un 15% Cuando dirás que la pupila No te doy más Porque el vendedor sabe muy bien Manejar el contacto visual Entonces, escuchar es un arte Y el que escucha No piensa cuando el otro habla Yo sé que tampoco es fácil Pero cuando tú empiezas a escuchar Con la taza vacía Tú vas a aprender Si tú escuchas comparando Juzgando y evaluando Vas a estar reaccionando del pasado No del momento presente Y el que escucha con atención Está también en el momento presente Por otra parte La coherencia Y la coherencia Es la capacidad de organizar Las ideas antes de hablar Conecta tu lengua al cerebro Antes de hablar Otro aspecto clave es Imagínense un tigre grande Fuerte en el gala Imagínense un tigre grande Fuerte en el gala ¿Se lo imaginan? ¿Verdad? Tigre grande Fuerte en el gala Cuando yo hablo Y uso una imagen Que tú entiendes Si yo hago también Un silencio en la respiración Tú puedes digerir Pero si yo Hablo y hablo y hablo La persona no puede digerir Pero hay momentos En que a veces Utilizamos una terminología Que no conocemos Por ejemplo Ustedes saben Que es un kusikapsu Ok Es peor que digan Que no saben Hay personas que le dan miedo Y dicen Ah es un perrito japonés Y resulta que Kusikapsu No significa absolutamente Nada Pero a veces La gente Prefiere ser ignorante Por más tiempo Que ignorante Por un segundo Decir no sé En orden decir no sé O sea Arriesgarte Ten el coraje De decir no sé Así vas a aprender Y el que sale A preguntar Pregunta lo que no sabe No lo que sabe Entonces son técnicas Para que uno pueda entender Cómo evolucionar Con un estado De mayor conciencia Por otra parte La congruencia Ya lo dije Lo de la cara ayuda O sea Cuando uno a veces habla A veces la mirada La expresión A veces uno no dice Nada pero la colana Es suficiente Para saber cómo está la persona O sea No hace falta Que tú hables Solamente con la mirada La forma como tú Pones la boca Pues automáticamente Sabes cómo está la persona Y el otro aspecto Importante Es ser asertivo Y ser asertivo Es decir las cosas En el momento Oportuno Cuando tú pasas En el momento Y quieres decir lo mismo No yo no dije eso Tienes que a veces Firmar a la persona Y grabarla Para que se den cuenta Que lo dije Pero tienes que decir Lo recomiendo Oportuno Mira Eso no me lo Por favor no me grites Se tiene que ser Bien directa Concreta Al grano Get to the point ¿Ok? Cuando uno empieza a entender Ese juego Entonces empiezan a fluir Mejor en vez de estar luchando Por otra parte Es importante En todo proceso De la validación Mira ¿Tú me entendiste? ¿Qué es lo que Yo te dije? Yo quiero asegurarte Que tú me entendiste Porque Ah ok Sí, sí Y te vas Entonces muchas veces No entendemos Y no decimos que no Por ejemplo A mí me llama la atención A veces cuando uno le pregunta A los grupos algo Y nadie contesta O sea Observen eso ¿No? Uno tiene que arriesgarse ¿Tú qué eres? ¿Gusano? Sí, gusano ¿Vamos a ver? Porque Nadie es gusano Y eso debe ser humano ¿No? Este Lo otro ¿Cómo se llama? Este Dinosauros Bueno No soy dinosauros Pero te aseguro Que todos somos dinosauros Todos reaccionamos a veces En un momento de la vida Y la parte Justamente El camaleón es la más Dicen No camaleón No soy camaleón No pero es bueno Soy camaleón Acá con los medios Ambientes de cambio Pero definitivamente Cuando uno usa Lo que es gusano Yo les pregunto a ustedes ¿Ustedes quién quiere ser gusano? Y seguro Que no todos van a decir Yo quiero ser gusano Pero al principio Había el miedo a decir Porque ni siquiera A veces salía Si lo que significara Juego malo Pepe es mejor Que hace callado Otro aspecto Del manejo de diversidad Es la aceptación De ti mismo Y yo en el tiempo A veces la persona Ni siquiera se acepta Y se ve en el espejo A veces se ven En el carro Y voltean Se ríen Y después tienen su cara Otra vez amarrada Pero cuando tú estás En el espejo Y te ves en el espejo Tú dices Me acepto Yo durante muchos años No me aceptaba Yo quería hacer que Tire con los ojos azules Y medir unos 75 Yo no sé cuántos años Mere yo Porque yo quería ser más grande Es más Hubo un momento en mi vida Que me dijeron No te preocupes Que no tienes 21 años Estuve esperando los 21 años Y yo veía que no avanzaba Me mediré todos los días Y no avanzaba Pero ya estoy llegando A los 21 años Así que uno acepta Que no es más alto Y que es lo que es Porque mientras uno No se acepta a sí mismo Va a estar en una lucha interna En toda la vida Mejor fluir Está más descargado Que está con la carga De no aceptación El manejo de las diferencias Por supuesto Una diferencia Es una oportunidad De aprendizaje Cuando hay diferencias En vez de reaccionar Pregunta a la persona ¿Pero por qué tú piensas así? O sea Es más Cuando tienes la apertura Y estás en el logro frontal Vas a aprender Si estás en la historia Vas a estar en defensa Ataque y venganza Lo que eso es así Mi papá me lo dijo Que yo me voy a morir Pero eso es así Y sigue apegado Adicto A ciertas cosas en la historia Que evidentemente A veces no nos hacen ser felices ¿No? Pero tenemos la razón Cuando uno empieza A fluir con este proceso Y entender que La madurez se logra justamente Cuando tú pasas Por un proceso De aceptación Por eso los viejitos Entienden más a los nietos Y son más Complazes Porque el padre Está como el tercero No miren No tires Yo recuerdo una vez En un metro Que había una señora Que el muchachito Estaba tosiendo Y tenía No, no, no No va a toser Porque a veces los padres Queremos ser perfectos Porque no da pena Que los hijos sean Y lo que estamos haciendo Más bien es Dándole un modelaje Que cuando ellos sean grandes Sean hipócritas Porque si ellos No tienen claro Lo que está pasando Y no fluyen Porque son naturales ¿No? Entonces tú Estás criando a los hijos Con un esquema Que no tiene nada que ver Con la evolución Y su crecimiento Y lo vas a confundir Generalmente los niños Se empiezan a confundir De los 12 años adelante Todo depende de lo que pasó En los primeros 7 años Y después los otros Hasta los 12 Y después a veces Están confundidos Por el resto de la vida Y a veces los padres En vez de ayudar A corregir sus propios errores Les gritan y les pegan Hasta que tú empiezas a entender Definitivamente Que si tú no cambias Un error Que quieres corregírselo en ellos Pero tú lo tienes Hasta que tú no cambies ese error Ellos no van a cambiar ¿Ok? Otro aspecto importante Es las estrategias Y definitivamente Tenemos que funcionar Con estrategias situacionales Una persona es más inteligente Cuando elige En el momento presente Cuál es la estrategia Que va a manejar Una persona menos inteligente Es la que está dando Respuestas de la historia Es que esto Cuando era así En la historia En los momentos Se acabó el micrófono ¿Se oye o no se oye? Se oye ok Entonces es importante Entender que las estrategias Son situacionales Y de acuerdo Al momento presente Tú vas a elegir Tú no vas a estar Defendiendo una historia Que ya ni siquiera A lo mejor crees Pero como lo aprendiste Tienes que repetir Eso pasa mucho En las parejas Pasa mucho con los padres Yo recuerdo el ejemplo Del hijo mío Cuando él tuvo como 13 años Que yo expliqué La primera vez Una estrategia Que yo creía que era buena Como lo dijo Uno de los ponentes Que lo miré Con la mirada Puyua O sea serio Y viene el hijo mío Y me dice Bueno mira ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué tú me miras así? Yo en ese momento Me quedé Bueno yo no hice más nada Sino me quedé Totalmente bloqueado Y yo no sabía Cómo responder Esperé Más adelante De cómo manejar la cosa Pero en ese momento Quedé totalmente paralizado Otro aspecto importante De los procesos Evidentemente Es ya los acuerdos Cuando hay un manejo de diversidad Hay que establecer el acuerdo Sobre todo cuando hay divorcio O sea que muchas veces Los divorcios Son traumáticos Porque La pelea entre los padres En ese estado Incómodo Pagan el El problema Los hijos O sea Entre los hijos Uno tiene que tener Una posición De acuerdo Aunque no hay A veces la visión compartida Pero por ello Uno tiene que sacrificarse Yo he visto muchos problemas De adolescentes Cuando los padres Evidentemente Discuten hasta por tonterías Y el modelaje Que dejan No vale la pena Entonces es bueno A veces sacrificarse Sí está bien Pero por ellos O sea no por ti Sino por ellos Así es que uno Puede estar más consciente De las cosas Otro aspecto importante De la sinergia De equipo Es el entender Que el individualismo Pues no nos lleva A ningún lado Y que hay que usar El término de Exteligencia ¿Ustedes conocen El término de Exteligencia? Ok Usar la inteligencia De los demás O sea no es Inteligencia Es Exteligencia Que es La inteligencia De los demás Por otra parte La integración Tiene que ver Con el remarco En la misma dirección Con visión compartida Había un ejemplo También anteriormente De eso Y lo que yo les comentaba De las metas Que cuando hay una visión Compartida Cuando hay un trabajo En equipo Cuando hay una integración Definitivamente Las cosas van a funcionar Muchísimo mejor Un cuento De la vida real Una amiga mía Quería ir a A Pariloche Y el esposo Quería ir a Sevilla Y me decía Yo tengo un problema De comunicación Con mi marido Yo le hablo Y le explico Todo perfecto Mira quiero ir Para Pariloche Está nevando ahorita En julio Etcétera Pero el esposo Quería ir a Sevilla A la feria Sevilla Y yo le decía Pero ¿Cuál es tu problema? No, es un problema De comunicación Y le decía No, tu problema No es de comunicación Ella era comunicadora social Ella era comunicadora social Tu problema es que La visión no es compartida Y es increíble Como en las empresas La carencia De una visión compartida Todo lo que trae En los departamentos Y en la organización La falta de visión compartida Porque cuando no hay Una visión compartida La comunicación se complica Porque hay quien más Defende su historia Y no es capaz De rendirse Y decir no sé Y ponerte una vez Enrosado Sino que hay un conflicto De poder Hay agendas ocultas Entonces hay todo Un proceso bien complejo Que si no se maneja Inteligentemente Con madurez Evidentemente Eso trae una baja productividad Y una baja efectividad Y por supuesto Menos rentabilidad El otro punto Bueno esa es la visión compartida El manejo de óptimos recursos Hay que hacer las cosas De lo fácil De lo difícil De lo más sencillo Empiecen a traer eso Que eso es impactante Cuando tú empiezas a entender Que hay que hacer las cosas De lo más fácil De lo más difícil Por otra parte Es interesante Entender el manejo del tiempo El tiempo es un recurso No renovable Se agota Y cuando uno tiene más años Se cuenta que el tiempo Pasa más rápido Que lo que uno quiere que pase Entonces el tiempo Es un recurso no renovable Entonces hay que manejarlo Y disfrutarlo En cada instante Y la parte de dinero Por supuesto es importante La parte de planificación Que es interesante En el norte El activar el GPS En la organización Para poder saber Cada quien Cuál es su misión Y cuál es su norte Por otra parte Es importantísimo El uso inteligente De la tecnología Y el usar la tecnología Inteligentemente Hace que la empresa Sea mucho más productiva Y las personas Tengan menos estrés Y desarrollen mucho más La creatividad Ese tema Que es un tema Que yo traje muchos años En computación Y aprendí mucho Cómo lograr Respertar la creatividad En una empresa A través del uso inteligente De la tecnología El nuevo liderazgo Evidentemente Es inspirar Cuando uno inspira A otras personas Evidentemente Logran esa inspiración Lograr que la otra persona Se inspire Pero tú no puedes Inspirar con una cara seña Tú no puedes inspirar Con un tono de voz No apropiado Tú no puedes inspirar Con una mirada Actúa Con un uso penetrante Tú vas a inspirar Porque es un arte De seducir De motivar a otra persona A que vea lo que no ve Sobre todo Que despierte su nivel De autoconciencia Que empiece a manejar Solo información útil Que empiece a mejorar Su comunicación integral Que empiece a entender Que las diferencias Son oportunidades de crecimiento Y que trabaja en equipo Y que muera El ego individual Y somos equipo No a través de la parte Individual de cada persona Por otra parte A mí Mandela Me inspira mucho Efectivamente Este señor Después que yo vi La película esa Famosa Exactamente Y lo que En su historia Este señor Tiene tanto tiempo preso Y no tiene ningún resentimiento Ese es un ejemplo Para mí el líder Más grande que ahorita En el mundo es ese señor Honestamente Porque uno cuando empieza A ver dónde hay un líder Yo tenía que buscar A veces un líder Para hablar de un líder Y no conseguía nadie Hasta que de repente Apareció una película Me acordé de su historia Y este es el señor Que efectivamente Es un ser especial Por otra parte El propósito Tener el norte claro Hacia dónde vamos La claridad del propósito Otro aspecto clave Dentro del proceso Es la sistematización De los recursos Organizar Realizar Integrar Los recursos disponibles Humanos y tecnológicos Para lograr un resultado Satisfactorio Y adicionalmente El liberar El talento De la gente Liberar el talento De la gente Es lograr Que tú sepas Cuál es el potencial De la persona Y que esa persona Logre desarrollar Su talento Porque está en su misión Porque le gusta Lo que está haciendo Porque está abierto A aprender Porque no está resistente A cambio Porque está flexible Entonces se dan Una cantidad de cosas Increíbles Bueno Ese es el resumen De los siete pilares del éxito Un despertar La autoconciencia Un despertar Saber quién soy Dónde estoy Conocer a mí mismo Por otra parte Manejar sola Información útil Para poder hacer La creatividad La inteligencia Optimizar el tiempo Y un nivel de estrés A través de uso Solo de información útil Me voy a poder comunicar De forma coherente Congruente y asertiva Que voy a mejorar Mi comunicación abierta Clara Y directa Por otra parte Entiendo que Cada vez es un mundo Y tenemos que respetar Las diferencias Es parte de un proceso Bien importante de la vida Sobre todo con los hijos Y con la pareja Y por otro lado Es importantísimo Utilizar inteligentemente La tecnología Y todos los métodos Que ustedes harían Todos los días O sea Y aquí no se vayan ustedes Sin algo Con un plan en mente Con fin en mente Como lo dice Kobe Que nos va a permitir De alguna manera Tener claro Qué es lo que tenemos Nosotros que hacer De ahora en adelante Y por último El liderazgo es Ser inspirador De otras personas Bueno Ya terminando Mi página web Es Carlos M. Pina Yo voy a realizar Cinco libros De los siete pilares del éxito Lo que necesito No sé dónde está el bol Si está el bol O no está Lo vamos a hacer con listado Con listado Pero yo necesito Sacar una tarjeta Puede sacar aquí El nombre Tú escoges los nombres Pero sería más directo ¿No sería más fácil De recolectar la tarjeta? Sí Y ponerla en un sitio Y en una manada Aquí en el bol Repete alguna cosa Para hacer rápido el proceso De izquierda y de derecha Pasa toda la tarjeta No tiene tarjeta ¿Quién no tiene tarjeta? ¿Quién no tiene tarjeta? ¿Quién no tiene? Los que no tienen Póngan el papelito Ok ¿Quién no tiene tarjeta?